un comercial de 28 segundos todo en formato vertical para instagram con diseño sonoro sencillo pero elegante todo en una white box y este es el resultado final no fue fácil te cuento el proceso yo soy dani hernández y bienvenidos a mi canal primero que nada porque este vídeo porque decidimos hacerlo te cuento nos contrató una empresa fuera de mexico para hacer unos vídeos de unas botellas muy similares a estas y más o menos esto fue lo que nos pidieron con otras especificaciones pero más o menos así vídeos sencillos ahí si van a ser unos en horizontal y otros en vertical sencillos elegantes para poder mandar cierto mensaje entonces porque hicimos este de esta botella este no es de la empresa que nos contrató este lo que hicimos hacer el día de ayer porque estábamos planeando nuestros vídeos de cuando nos manden todos los productos de todos los vídeos de todas las botellas que tenemos que hacer y estábamos planeando lo ayer la ley yo y le dice es que pues vamos a hacer una prueba aquí tenemos esta botella de vino digo vamos a hacer una prueba y vamos como a practicar para no practicar con las botellas que nos manden sino ya tener como un poquitito más de experiencia practicando con esta botella y vamos a ponerlos algunos retos por ejemplo que nada más sea en formato vertical vamos a poner la cámara en vertical y todo como te lo estoy enseñando en estas imágenes hasta el monitor pequeño en donde estábamos viendo todo también lo pusimos en vertical para tener exactamente lo que íbamos a ver ya cuando lo pasáramos a la computadora y cuando empezáramos a producirlo entonces no me quiero adelantar te cuento cómo fue la preproducción cómo lo planeamos de verdad no te estoy exagerando lo hicimos en esa misma tarde o sea la planeación desde qué íbamos a hacer con qué íbamos a hacer y todo entonces primer reto que nos pusimos vamos a hacerlo todo en la white box en esta ocasión le pusimos el fondo negro pero como sabes tiene fondo negro fondo blanco fondo gris claro y fondo verde aparte venden muchos otros pero esos son con los que te vienen en esta white box de hecho te voy a dejar ahí el link abajo en la descripción por si quieres ir a verlo donde yo lo compré segundo lo que ya te dije poner la cámara en vertical todo grabarlo en vertical desde que lo estamos grabando muchas veces cuando nos piden cosas en vertical también nos piden cosas en horizontal como en vídeo normal lo que hacemos es grabar en más resolución el vídeo horizontal y ya que estemos digo ya que estamos grabando también lo grabamos con la mentalidad de que ciertas partes van a ser en vertical entonces igual hacemos unos shots sólo para vertical pero siempre con la cámara normal ya después recortamos aquí no aquí lo que quisimos hacer fue todos los shots exactamente como vayan a salir de la cámara más bien que ya salgan de la cámara en vertical hicimos un storyboard súper súper sencillo de más o menos que queríamos lo primero presentar la botella algunas tomas muy macro para que se viera un poquito los detalles y queríamos enseñar presentamos la botella la abrimos nos la servimos en dos copas de vino y al final dos manos agarrando las copas así como el cheers el salud y ya ahí se acaba el comercial hicimos nuestras 12 15 tomas más o menos que necesitábamos más o menos en mente más o menos escritas pero ya que nos pusimos a grabar pues fue otra cosa y nos encontramos con diferentes detalles y cositas que teníamos que cambiar y que no fue exactamente como lo planeamos planeación técnica usamos la Sony a 6500 y usamos el lente 35 milímetros macro es un lente súper súper económico y todo lo que queríamos hacer con este lente a ver qué tal nos iba pero el mensaje era claro que fuera algo sencillo corto elegante y de menos de 30 segundos y de aquí pasamos a la producción a grabar ya cuando teníamos nuestra white box armada ya como pusimos nuestra cámara nuestro monitor ya traemos un poquito en mente todo nos tomó aproximadamente una hora y media una hora 45 minutos hacer todas las tomas que teníamos en mente hubo algunos errores técnicos que se nos caía un poco el vino que no encontrábamos las copas adecuadas pero bueno al final esto era sólo práctica y ver qué pasaba y también cómo agarrar un poquito de seguridad en este tipo de shot limitándonos adrede o sea en nuestra white box en vez de poner el rollo grande que hubiéramos una toma un poquito más abierta no hicimos todo muy cerrado muy elegante muy close y ponernos esos retos aposta para poder practicar y antes de enseñarte un poco del proceso por aquí en la parte de abajo tienes un botón que dice suscribir nos ayuda muchísimo que te suscribas para poder seguir desarrollando este tipo de contenido si tú ya estás suscrito muchas gracias te quiero mucho y ahora sí vámonos al proceso te la dejo las los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Y sin más, nos vemos en el próximo video Bye